¡Ahí viene! ¡Oh, sí! ¡Ay, ay! ¡Dios mío! ¡Ya! ¡No, no! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Ya salió! ¡Oh, yo! ¡Me siento mejor! ¡Vaya! ¡Es enorme! Tiene que ser el mojón más grande que he cagado. ¡Ey! 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 Sharon, tienes que ver esto. ¡Sharon! ¿Qué es, Randy? ¡Tienes... ¡Oh, Randy! ¿Lo estás viendo? ¿No es el mojón más grande que hayas visto? ¡Hala la cadena, por amor a Dios! ¡Vamos! ¡Es impresionante! ¡Oye, Stan! ¡Stan! ¡Mira esto! ¡Randy! Mira lo que hizo tu padre. ¡No jodas! ¿Ah? ¿Nunca has visto algo igual, eh? ¡No, nunca! ¡Qué asco, papá! ¡Ah! Bien, hala la cadena ya. Trataré, pero no creo... Espera, espera un minuto. Llamaré a Jimbo primero. ¿Para qué? ¡Él tiene que ver esto! ¡No! ¡Descarga el inodoro ahora mismo! ¡No! ¡Jimbo tiene que verlo para que cuando yo lo cuente sepan que no miento! ¡Por amor a Dios, Randy! ¡Sharon, esto es importante! Stan, llama a tío Jimbo mientras yo monto guardia. ¡Vaya! ¡No lo puedo creer! ¿Eso es en serio? ¡No pudo haber salido de tu culo! ¡Oh, sí salió! ¡No tiene rajaduras! ¡Es una pieza sólida! ¡Jesús! ¿Entonces? ¿Es más grande que el de tu hermano, Gerald? Es... ¡Ah, no! ¡Nadante! ¡Randy! ¿Llamaste a los del libro Guinness de los Records? Digo, ese pudiera ser el mojón más grande de la historia. Por eso es que debo protegerlo bien. ¡Randy Marsh! ¡Oh, mierda! ¿Qué diablos haces con esa cosa en nuestra casa? ¡Ellos están de acuerdo! ¡Puede ser un récord mundial! ¿Por qué se obsesionan los hombres con el tamaño de lo que cagan? El peso oficial es un mojón S8.6 Kúrix. ¿Kúrix? La unidad de peso del excremento humano, un Kúrix, es aproximadamente dos libras y media de excremento. El récord actual es de un mojón de 7.5 Kúrix. ¿Eso significa que...? ¡Así es! ¡Usted es el nuevo campeón mundial! ¿De veras? ¿Es decir, de veras? ¡Oye, Stan! ¡Oye, Sharon! ¡Oigan todos! ¡Suscríbete al canal!